Pues como extraño esas fiestas de rancho, ahora si como dicen, pues ahora si que me siento hasta raro ya mucho tiempo en marcado, donde por ahí me acuerdo que acompañamos a los novios desde que salían y iban directito al baile por ahí. Y esa rica barbacoa que no puede faltar, ahora si como que nada más que duerme recuerda. Y también ahora si que es de bonito baile, por ahí de lo que era el vals del billete, lo que es la víbora de la mar, los grupos, el pastel, los guapanos, el terregal, todo eso, a como los extraño. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Espero que ya pase todo esto y podamos volver a la normalidad. Dios me los bendiga mucho y bueno, esperemos ya andar grabando en vivo algunas de esas fiestas bonitas de rancho. Dios me los bendiga mucho y arre porque me encanta. Y bueno, no sé qué les dejo unas tomas, ahí estaremos subiendo algunos bailes pasados y puro rancho, sí señor. Gracias. 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 Gracias.